Y ojalá podamos empezar a darle vida y utilizar estos espacios públicos tan importantes. ¿Cuál es el objetivo central? La reforestación a través de los 70 mil árboles que ya se mencionó para todas las ciudades de San Luis Potosí, para todo el municipio. Pero algo que va aparejado a eso es la recuperación, sí del medio ambiente, por supuesto, de entrarle de lleno a este fenómeno que es el cambio climático que ya mencionó Gonzalo y que tenemos que nosotros ir cuidando. Pero también la recuperación de los espacios públicos y la posibilidad de que ustedes tengan un entorno mejor para desarrollar sus actividades. Esto lo tenemos que recuperar y rescatar para los habitantes de San Luis. Nos vamos a meter de lleno aquí con el patronato de la presa, con las diferentes áreas del gobierno municipal, ecología, deportes, servicios públicos municipales, para tener realmente un entorno que nos sirva a todos. Es bien importante en este día empezar esta campaña de reforestación que es un trabajo compartido con empresas, sociedad civil, diferentes órdenes de gobierno y por supuesto todas las áreas del gobierno municipal. Muchas gracias de verdad y a trabajar. Felicidades a todas y a todos. Felicidades a todas.